Bueno, y algo más que se propone también en Sacramento es suspender el impuesto a la gasolina para ver si se puede bajar un poco el costo. Definitivamente continúa la situación empeorando. El combustible, escuche usted, subió de ayer a hoy 8 centavos por galón. Nuestro compañero Carlos González nos dice cómo usted puede ahorrar. Palabras de una canción de 1992 que hasta hoy tiene vigencia. Cuando hay calamidades como la guerra Rusia-Ucrania que afecta el precio del barril de petróleo y por ende al consumidor. Aquí en San Diego son 20 centavos más que la semana pasada. El promedio es de 4 dólares con 98, sin embargo ya hay gasolineras que están vendiendo la gasolina a 5 dólares por galón. Y aquí es donde todos ya empezamos a crear formas de ahorrar dinero ahorrando gasolina. Aquí algunas recomendaciones. Tener su vehículo propiamente mantenido si maneja a alta velocidad va a gastar más gasolina. Traten de evitar acelerar y también frenar de manera abrupta ya que esto puede aumentar el consumo de la gasolina hasta un 40%. Que entre más pesado esté su auto más gasolina va a estar utilizando. Las maletas las meten en la cajuela y que no las amarren en el techo ya que esto provoca que el auto esté más pesado. Tratar de no usar el aire acondicionado mucho, sabemos que entre más lo use pues más gasolina va a estar chupándose el auto. Ver en dónde se encuentran las gasolineras más cerca a su ubicación. Para el usuario adecuarse a las circunstancias es la orden del día. Pues usando el transporte público y caminar también cuando no se necesite, que no sea a gran distancia, ¿verdad? Porque pues a veces nomás usan el carro a lo corto y sin necesidades. Y hablando de transporte público como una manera de ahorrar. Cuando por ejemplo están yendo de Chula Vista hasta Petco Park, pueden estacionar el carro en cualquiera de los estacionamientos gratuitamente. Entrar en el trolley y simplemente viajar acá hasta Petco Park. El galón de gasolina está entre 5 a 6 dólares ahora, pero por 6 dólares una persona puede viajar ilimitadamente en todos los buses y trolleyes por todo un día. Y los jóvenes menores de 18 años pueden viajar por 3 dólares. Aquí otra recomendación local. Si vamos a ir al doctor, vamos a aprovechar para ir al doctor, cerca el mercado, traer la lista al mercado. Y así no gastas tanta gasolina. Nosotros esperamos que los precios se van a mantener así por lo menos hasta el verano. Claro que hay muchas formas de cómo ahorrar dinero en la gasolina. Y nosotros como latinos usualmente siempre sabemos hacerlo. Carlos González Noticias, Univisión, San Diego.